José navega en el río Nuxiño, que divide las provincias de Napo y Pastaza en la Amazonía ecuatoriana al este del país. Es miembro de la comunidad Conipade, dentro del pueblo Guaurani. Es coordinador de un equipo de monitores que se encarga de rastrear amenazas como deforestación o contaminación de petroleras en la selva. Lo hacen con la ayuda de una aplicación, ODECA. Este programa funciona sin internet, pero con ubicación satelital, de tal manera que los monitores pueden hacer reportes in situ de las amenazas con imágenes. Aunque el equipo de monitoreo lleva tan solo ocho meses, José asegura que la tala ha disminuido. Y esto genera esperanzas. En el futuro de aquí, 20 años, queremos tener nuestros árboles, el agua, así, tener algo que sea natural y las futuras generaciones que vienen, ellos puedan seguir viendo, como nosotros vemos, así, pescados, animales, así todo. En las últimas décadas, la deforestación por madereros, petroleras o cultivos y otras amenazas ha replegado a los Guauranis en su territorio ancestral. Este programa de monitoreo es impulsado mediante cooperación internacional con apoyo de organizaciones como la Agencia Francesa de Desarrollo para ayudar a proteger la selva amazónica y a sus habitantes. Este proyecto es muy interesante porque interviene en diferentes niveles de la autonomización y de la gestión del pueblo indígena de su propio territorio. Por un lado, permite controlar mejor el territorio y al mismo tiempo prever los ejes de desarrollo. La fundación local Ecociencia trabaja junto a la AFD en el proyecto. Su equipo de geólogos lleva años ayudando a monitorear el impacto de amenazas externas al territorio Guaurani. Lisette es una de ellas. Ha capacitado a monitores de la selva como José. El proyecto busca que los reportes de agresiones al ambiente no solo queden documentados, sino que ayuden a crear estadísticas y a conocer los puntos del territorio donde se presentan más amenazas y cuáles de estas son las más recurrentes. Así, estos conocimientos también llegan rápidamente a las autoridades indígenas. Esta información nos ayuda a poder dirigir a nosotros el trabajo como técnicos de hacia dónde se deben de poner las principales miradas, a tener conclusiones rápidas de qué es lo que está pasando en el territorio, pero sobre todo para que sean los líderes quienes a través del conocimiento de lo que ocurre y dónde puedan tomar mejores decisiones. Las autoridades locales son las que deciden qué castigos aplicar a quienes vulneran la selva, toman acciones de prevención y también pueden acudir a instancias más altas como el Ministerio de Ambiente. Para nuestro país es importante el que se reconozca primero que también los indígenas pueden aportar con monitoreo, con un trabajo en campo. Esto es muy difícil que lo puedan realizar instituciones como el Ministerio del Ambiente, que no pueden estar todo el tiempo en el territorio. El proyecto en el que cooperan Ecociencia y la Agencia Francesa de Desarrollo también fomenta actividades económicas sostenibles, como cultivos de cacao, yuca o bambú. Lili Río Frío ayuda en la capacitación de estos cultivos. Una necesidad que surgió en 2010, cuando las mujeres waurani comenzaron a notar que la proteína necesaria para alimentar a sus familias escaseaba. Antes los hombres la conseguían con la caza o la pesca, pero ya no es posible por la degradación de los bosques y la biodiversidad. Cada vez era más distante conseguir este tipo de proteína y esto amenazó la seguridad alimentaria de estas familias. Es así como las mujeres de las comunidades se organizan y buscaban apoyo. Cultivos como el cacao restan presión a los bosques y permiten no solo parar la tala de árboles, sino reactivar los terrenos. Sergio ha sido uno de los líderes locales que se ha capacitado en la producción de cacao. Mientras tiene su producto de cacao, vende su cacao y tiene su ingreso para ayudar a sus hijos y también para el sustento de la familia. A raíz de la producción de estos cultivos, la comunidad también ha creado un centro de acopio liderado por mujeres. Nancy, de la comunidad Meñempare, es una de ellas. Ha sido muy importante como mujer tener donde otras mujeres vienen a vender y estar ahí ayudando para que mejoren su calidad de vida. En unos años pasó de ser ama de casa a ser presidenta de la comunidad y de la Asociación de Mujeres Guaurani. En el centro de acopio reciben el cacao que producen otras 60 mujeres, además de otros miembros de la comunidad. Actualmente reúnen mil libras al mes. Aquí el cacao pasa por varias fases de fermentación. Luego es secado, antes de ser vendido a comerciantes. El trabajo ayuda a que las familias tengan más ingresos, pero al mismo tiempo cuida la selva. Cuidamos el bosque a través de que vendemos el cacao. Vendemos cacao, no estamos talando todo árbol. Desde la Asociación de Mujeres Guaurani, ahora trabajan junto a la Cooperación Internacional para certificar el cacao con sellos de calidad y poder comercializarlo a mejor precio en los mercados. Orgullosa de su trabajo, Nancy espera que la fundación siga dando trabajo a las siguientes generaciones de mujeres y aportando recursos a la comunidad y que ésta siga teniendo un territorio sano y fructífero en el que crecer.